Yo soy Marcelo Zambrano, vivo en Quito, en Ecuador, y como me parece que en todos los países de la región la pandemia ha golpeado cada país de manera distinta, de manera diferente y cada país también ha adoptado ciertas medidas que son también distintas. En ese sentido, caracterizando lo que ocurre aquí, lo que ocurrió aquí, lo que está ocurriendo aquí en el Ecuador, voy a mencionar tres cosas fundamentales. La primera, el tipo de medidas que se tomaron preventivas del momento que comenzó la pandemia a golpear duro a toda la región. Y fue la cuarentena muchísimo más restrictiva y el toque de queda. Es decir, nosotros empezamos de una con el toque de queda. Es decir, nosotros empezamos casi inmediatamente. Si los primeros contagios fueron identificados a finales del mes de febrero, ya para las primeras semanas de marzo, nosotros estábamos en una cuarentena obligatoria y toque de queda desde las dos de la tarde hasta las cinco de la mañana. Es decir, ya no nos podíamos mover desde las dos de la tarde hasta las cinco de la mañana. Entonces, pero fue obligatorio y en las primeras semanas de marzo. Sin embargo, esa es una de las características. Sin embargo, ocurrió algo distinto en una provincia particular del país, que fue la provincia del Guayas, particularmente la ciudad de Guayaquil. Porque la provincia del Guayas tiene más del 70% de contagiados de todo el... de COVID-19 de todo el país. Es decir, casi toda la mayoría de contagiados y de muertos están en la provincia del Guayas. Y casi todos, fundamentalmente, en la ciudad de Guayaquil, que es una de las ciudades más grandes del país, sino la más grande, parece que es más grande que Quito, incluso. Y el... golpeó de tal manera, la... golpeó de tal manera el... el tema de la... de la... de la pandemia que... se estima con cifras no oficiales que los muertos en la provincia del Guayas están entre los 10.000 y 12.000. Es decir, son muchísimos, muchísimas personas. Pero, claro, las cifras... las cifras oficiales no muestran esa... esa cantidad. Estas son cifras... cifras no oficiales. Entonces, el... esa es otra de las características particulares. Es decir, golpeó en una ciudad específica, en una provincia específica, y pese a todas las restricciones obligatorias, y pese a todas las restricciones de movilidad con toque de queda en el país. Y es muchísimo. Es decir, el... el 70%, más del 70%, tanto de contagiados como de personas... o, claro, localmente de muertos en el... por el tema del virus en el país, están enfocados, focalizados en la provincia del... del Guayas. Entonces, es... es... es particular, es significativo también el... el... el advertir esa diferencia. Ahora, eh... se... se piensa... no hay una... no hay una... una... una declaración oficial. Es decir, no... oficialmente no se ha dicho... esto pasó, esto sucedió. Pero se piensa que fueron... eh... varios... varios factores que estuvieron involucrados... y... y ocasionaron que el... el brote fuera... fuera mayor en esa provincia. Como, por ejemplo, un partido de fútbol que se organizó, pese a absolutamente todas las... las advertencias internacionales. Y... una... eh... un matrimonio en un lugar específico en... 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 Guayaquil, al que fueron muchísimas personas, y luego se comenzó a... a... a esparcir el... el virus. Sumado a que también hay una... una... una idea de que fueron varias... varias epidemias juntas. Es decir, el dengue, porque estamos hablando de Guayaquil, Guayaquil, es la... es la... es la costa ecuatoriana, es decir, a... a nivel del... a nivel del mar. Y... hace mucho calor... la... 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 el dengue sumado al COVID-19, pues ocasionó todo lo que ocasionó. Entonces, es... 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 es particular. Me parece que esas... esas dos características son fundamentales. Y hay otra cosa más que me parece también... eh... digno mencionarse. Es que... en... en... en todo esto... en todo este... este... eh... este problema... en los... las últimas semanas hemos tenido el destape brutal de actos de corrupción en plena pandemia. Y claro, lógicamente no es que los actos de corrupción fueron en la pandemia, sino han sido... eh... o... la pandemia permitió que esos actos de corrupción salgan a la luz. Hasta el momento tenemos en el Ecuador un expresidente detenido por actos de corrupción. Tenemos al prefecto de... 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 de la provincia del Guayas detenido también. Eh... se... se... se transfir... se transfirieron... fondos del municipio de Quito, un millón y... un millón trescientos mil dólares del municipio de Quito, de las cuentas del municipio de Quito, a bancos en Hong Kong, el... hace dos o tres días. Y hay otros detenidos también. Es decir, lo... la... 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 la situación me parece que no solamente a nivel regional, sino también a nivel... a nivel como... un poco más específico de cada... de cada país. Eh... es distinto y se va dando... dependiendo de ciertas... eh... de ciertos factores. ¿Sí? El... el... el Ecuador sufrió... sufrió muchísimo de la pandemia. Y no solamente en términos de... de personas fallecidas, de muertos y de... y de contagiados, sino también por el tema de la cuarentena obligatoria y el toque de queda. Es decir, si teníamos... o... 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 o laborábamos, trabajábamos... eh... por la mañana, ¿sí? Terminamos de... de trabajar doce, una de la tarde, yo ya no puedo ir a ninguna parte o salir a... 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 a comprar víveres, porque a las dos de la tarde tengo toque de queda. Eh... fue... muy, pero muy, muy restrictiva la... 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 la movilidad, muy restrictiva la... eh... las posibilidades de... incluso de salir a hacer compras... a... compras de víveres... y... eso sumado al... 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 sumado al... a... 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 a la paranoia que como... que empezó a causar todo lo que pasaba en Guayaquil. Es decir, lo... había... habían... habían personas que... que comentaban... eh... que tenían muertos en la... en la... en la... en la puerta del... de... 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 de su... de su... de su organización. Es decir, en este momento hay un... hay una persona metida en un carro que está muerta fuera de la puerta de la organización. Y todo eso empieza a circular, empieza a circular... y... claro, lógicamente, eso caracteriza la... 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 la pandemia aquí en el país. Eh... no han habido... actos de violencia. Eh... una... una de las... una de las... de las... eh... medidas que tomó el gobierno... eh... para tratar de... eh... sobrellevar el... el... el tema económico... fue, por ejemplo, la rebaja... del presupuesto a las universidades públicas. Dentro del presupuesto a las universidades públicas. Y... claro, lógico, salió... un montón de gente salieron... por un par de días a manifestaciones en las... en las calles... con mascarilla y todo, con ciertas medidas de seguridad. Pero no pasó de ahí. No... no ha habido más. Es decir, si nosotros tenemos una circulación y hemos tenido una circulación tan... tan restringida, es muy... mucho menos probable que... 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 que existan actos de violencia tanto desde los ciudadanos como desde el gobierno. Es... es diferente. Eh... y es más, si hay manifestaciones, las manifestaciones solo se pueden dar hasta las dos de la tarde. Y no hasta las dos, sino hasta la una, porque tengo... necesito tener un tiempo para llegar a mi casa. Entonces... sí, eso en términos de caracterización. Me parece que esos tres puntos me parece que caracterizan la... 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 la pandemia aquí en el país. Y cuáles son las perspectivas de... de la situación con respecto a la pandemia y la cuarentena en... por ejemplo, el mes que viene o el otro, vos que trabajas en el sistema educativo. Eh... como... como me parece que sucede en todo el mundo, la... 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 el... el detener el sistema económico es imposible. Si... llega un punto en el que realmente es imposible. Las personas, claro, lógicamente que no tienen la posibilidad de mantenerse en su casa o tienen teletrabajo en su casa, tienen que salir a... a buscar... eh... sustento de vida afuera, ¿sí? Y no les importa el virus, es decir, tienen clara la película, o sea, o me muero de hambre o me muero con el virus, no me importa, pero prefiero que mi familia no se muera de hambre. Y claro, lógico, los gobiernos seccionales o las administraciones regionales están tomando en cuenta todos esos problemas y lo que están haciendo es, por provincias, establecer semáforos. Es decir, una provincia en semáforo rojo se mantiene con ciertos niveles de restricción, una provincia con semáforo en amarillo mantiene unos ciertos niveles. Y me parece, si no estoy equivocado, hasta el momento hay una sola provincia que está con semáforo en verde, que es una provincia de la Amazonía, del sector oriental del Ecuador. Pero el resto nos mantenemos así. Desde esta semana, específicamente desde el día de ayer, Quito, la capital, empezó ya un proceso de normalización, con el 30% de transporte público y el 30% de personas que pueden laborar en los trabajos privados. Entonces, vamos en ese camino. En realidad, me parece que la pandemia fue utilizada, primero, como un pretexto para, fue un pretexto para los grupos de oposición al gobierno establecer agendas de protesta. Sí, por un lado. Y también, por el otro lado, de parte del gobierno también fue un pretexto para imponer medidas, como por ejemplo, la rebaja del 10% al presupuesto de las universidades públicas. Esa es una monstruosidad. Pero fue utilizada como pretexto que la pandemia. De igual manera, para la oposición fue un pretexto también para establecer, para establecer agendas, ¿no? Y también para configurar posiciones políticas. Y, por otro lado, también la pandemia fue utilizada también como un medio para actos de corrupción. Entonces, tenemos hospitales, hospitales públicos, que han gastado millones de dólares comprando trajes de bioseguridad y mascarillas con sobreprecios, con sobreprecios de hasta el 900%. Entonces, claro, lógico, es complicado, se ha prestado para todo. Sin embargo, también se debería hacer una lectura desde una perspectiva un poco más amplia. Es decir, nosotros en este momento, en este punto, estamos enfrentándonos ya a una etapa electoral, porque las elecciones presidenciales vienen en el año 2021. Entonces, durante, al menos de estos seis meses van a ser momentos en los que se comiencen a generar cuadros posibles, binomios, o se empiecen también a posicionar, o se empiecen a posicionar, o endurecer perspectivas ideológicas desde ciertos grupos políticos. Entonces, es complicado, y como es como complicado, no sabría decirte cuál podría ser el camino que tome en ese sentido el país. Bueno, creo que no, todo pasa, todo va a pasar. Y al final, lo único que debemos tener presente es saber exactamente dónde vamos a caer y si vamos a caer parados o no. Entonces, eso es todo. Listo, gracias.